En otras noticias, ya está en Libertad la cantante dominicana Marta Heredia, condenada a siete años de cárcel por narcotráfico. Ella recibió un permiso especial de salida de la prisión y nuestras cámaras la acompañaron hasta que llegó a su casa y se reencontró con su familia. Indira Navarro tiene las imágenes y nos cuenta más. Por primera vez en más de tres años, Marta Heredia respira aires de libertad. La cantante dominicana salió de esta cárcel de mujeres tras recibir un permiso especial para que estudie y trabaje tres días a la semana. Me ha llenado el corazón de alegría y de gozo, de saber que todavía tengo una oportunidad de luchar y que tengo que aprovecharla. Sin las ovaciones y celebraciones a las que estaba acostumbrada, ella regresó a su casa por la grave enfermedad de su abuela. Sin embargo, la alegría invadió a sus padres. Pero siento un gozo muy, muy profundo en mi corazón y una alegría de saber que, bueno, ya no vamos a dar todos esos abrazos que no nos vimos y a compartir todo el tiempo que no pudimos compartir. A siete años de prisión fue condenada por intentar salir del país con casi dos kilos de heroína. El miércoles un juez le concedió el permiso especial de salida, una decisión que ha generado gran controversia. Quien que esté libre de culpa que lance la primera piedra. Ustedes han conocido de varios casos que están ahí afuera, quizás peor que lo de... Marta estará libre de jueves a sábado y aseguró que demostrará que ha cambiado. Aprendí la lección. Acepté mis errores y me arrepentí de lo que hice. Y pienso que el pasado ya lo voy a dejar de lado, porque cuando uno sostiene el pasado no tiene manos para agarrar el futuro. Y a raíz de su experiencia, escuchen el mensaje que le envía a todos los jóvenes. A la juventud le digo que las cosas fáciles salen difíciles y que se agarren de Dios y que no salgan del círculo de su familia y que las amistades aprendan a seleccionarla. Por su singular voz y estilo, Heredia saltó a la fama hace siete años tras ganar un concurso de canto. Ahora quiere grabar un nuevo disco y espera que su público la perdone y la respalde. Marta Heredia solicitará su libertad condicional en junio cuando habrá cumplido la mitad de la pena impuesta por intentar introducir a los Estados Unidos dos kilos de heroína. En Santiago, República Dominicana, Indira Navarro, Primer Impacto.